Oye Panchito, ¿para dónde tú vas tan apurado? Voy a comer a casa de Marta, que me invitó y dice que tiene una sorpresa. ¿Una sorpresa? Bueno, ya te contaré. Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga un plato? Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga un plato? Si te invitan a comer en una celebración, me dirán que habrá lechón y rones para beber. Nadie se va a detener para hablarte ni un momento del sabroso condimento de otros plazos de la lista. No saben que no hay solita, sin buen acompañamiento. No saben que no hay solita, sin buen acompañamiento. Seguro que sí. Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga un plato? Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga un plato? Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga un plato? Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga un plato? Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga un plato? Para concluir la escuela de la harina y el monito sabrás que tampoco es grato comértelos a capela Acompáñanos o muelas de cangrebo y chilindro, con palajo y chicharrón porque si están en el raíz Te aseguro que no hay quien vuelva en otra ocasión, te aseguro que no hay quien vuelva a tu invitación Mira, lo que soy yo me voy y no vuelvo más Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el pato? Ay, me invitaron a comer y fui a pasar un buen rato y tuve Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el pato? Ponme cerveza y lechón, yo pongo harina y monito que es más barato Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el pato? Mira, que llegó Panchito y viene a comerse un plato ¡Vaya! ¡Es rápido que cuida de mebe! ¡Panchito! ¡Eso! Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el pato? Ay, nena, pon la yuca a la candela, pa' que se vaya abatando Sorpresa de harina con boniato, ¿dónde quieres que te ponga el pato? Póngelo ahí Bueno, vamos a ver, William Yo quiero dar una comida en mi casa, pero quiero salir de la rutina ¿Qué plato tú me recomiendas? Bueno, yo creo que tengo la solución a tu problema Y le voy a poner a tu un poquito de folclore ¡Atención! Si una fiesta vas a organizar Que haya siempre harina y quimbo Que se están bien condimentados Se gusta a la gente y también a Chancón El leopardo, el león, la bandera Viven solo de carne abundante Pero nunca llegan al tamaño Que comiendo hierba que en el elefante No te dejes llevar por engaños Come solo platos naturales Que los chinos viven tantos años Vamos en el amor y mucho vegetal ¿Dónde quieres que te ponga el pato? Dime dónde quieres que te ponga Dime dónde quieres que te ponga el pato Ay, dale calabaza al pollo Dime dónde quieres que te ponga el pato Mira que no quiero rrrr Dime dónde quieres que te ponga el pato Que te ponga el pato Que te ponga el pato Dime dónde quieres que te ponga el pato Tú donde quieras que te ponga el papo Y si a barriga llena el corazón con suelto Nena, dame un plato que me muero No me pago bien, tú donde quieras que te ponga el papo Y tengo el uno por el doble, yeah